Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos nogales, son, igual de importante que el mantenimiento del motor, el sistema de enfriamiento de un automóvil permite que nuestros vehículos mantengan una temperatura óptima y prolonguen la vida útil de todo el sistema. Jesús Francisco Sánchez con más de 35 años de experiencia en radiadores en su taller, Chuchi, explicó que hay cuatro puntos a revisar para asegurarnos que el sistema completo esté funcionando correctamente, sobre en temporada de calor. Los carros se pueden checar periódicamente, se revisan mangueras porque también son muy importantes las mangueras, revisar el sistema de enfriamiento consiste en meterle presión para checar fugas de agua, checar el tapón, que el abanico funcione bien. Porque también eso implica calentamiento, porque si no anda al 100, si están un poquito tapados los panales por decir algo ni va a trabajar bien el aire acondicionado y va a subir la temperatura, indicó. El experto señaló que en el verano los automóviles también tienen que traer anticongelante, ya que este disipa cerca del 30% del calor en el motor al ser más grueso que el agua, de la misma. Forma el estado del tapón del depósito del radiador es una pieza fundamental, muchas veces omitida en las revisiones, ya que si este no guarda la presión requerida, la bomba no funciona y tampoco el ventilador principal. EXPDTFRUJUN-2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.